Seguimos desde aquí, desde lo que es la destacada con este programa espectacular. La verdad, uno lo disfruta y mucho porque lo estoy haciendo con amigos, con familia y con Giovanni que está cumpliendo años. La verdad, Giovanni, usted lo puede seguir por Instagram, por Facebook o por su página de YouTube, GiovanniCastatelli.com.we, ¿verdad? No, Giovanni Castatelli, búsquelo y ahí lo encuentra. Así que todo, la verdad, disfrutenlo y saludenlo. Y hoy es el día del cumpleaños, 25 años está cumpliendo Giovanni. ¿Qué tiene ahí? Mire, usted sabe que a mí me va la tecnología, como le comenté. Aquí tengo esto, mire, para ver si se entiende. Tengo una empresa, Tesslie, que es la compañía con más puntos de iluminación LED viral instalados en Uruguay. Es una empresa que en los últimos años ha ayudado a introducir todo el desarrollo de las primeras Smart City del norte del país. ¿Me va a decir, me va a copiar, ¿no? Sí. Mejorando considerablemente la calidad de vida de los ciudadanos y utilizando los niveles de gestión de los gobiernos departamentales, toda su tecnología en Tessline permite un ahorro gasto 60% sin necesidad de robar dinero, ya que el sistema se autofinancia con los nuevos ahorros generados. ¿Me parece bien, no? Tessline brinda soluciones que en luminaria y telegestión para ser aplicada urbanamente en la industria y el comercio. La industria marítima además cuenta con una línea exclusiva de luminarias antiexplosiva para ubicaciones peligrosas. Si desea conocer más sobre nuestros puntos y servicios, comuníquese al 2707-1488 o ingrese a nuestra web www.tslite.com. ¿Qué nivel? Y sabe una cosa, ahora sé que tenían una reunión con la gente de Fénix porque los estadios necesitan iluminación. La cancha de Fénix, los estadios de Wander, de Wotopio, esa iluminación, ellos lo hacen y lo conllevan profesionalmente y de lo último, de lo último en tecnología. ¡Soy el Pepe, el rey de las torta frita! ¿Sabes dónde está el Pepe, el rey de las torta frita? Seguilo por Instagram, al rey de las torta frita que tiene 38 gustos. El Pepe está frente a la esquina del Portito Buseo, ahí frente a la placita de Sky, ahí tenés 38 gustos para comer torta frita, 38 gustos. Eso lo hace ser el rey de las torta fritas, Giovanni, seguramente. Y si no tenés ganas de comer pizza, o no tenés ganas de comer torta frita, ¿qué tenés ganas de comer? Marisco, marisquería al italiano, que está también ahí en la esquina del Portito Buseo, frente a lo que es el carro de la torta frita, ahí está Juan, mi amigo Juan, con la marisquería al italiano. ¿Y usted qué fue, qué comió? La sinfónica, la picada de la sinfónica es son extraordinarios. O sinfonía. O sinfonía. Y ¿sabe una cosa? ¿Sabe dónde está ahora? En la parada 19 de Solimar. ¿Sagrandó? ¿Está, no? ¿Sagrandó la marisquería al italiano? Está en el Portito Buseo, y si no en la parada 19 de lo que es el Lago Mar. ¿Querés venir acá al Portito Buseo? ¿Querés reservar mesa? ¿Llamás al 2-623-49-58? ¿Estación Ancap? ¿Estación Ancap del Cerro? ¿Está en Carlos María Ramírez, 1695, esquina Grecia? ¿La empresa Raizan Limitades brinda minimercado, cambio de aceite, lavado? ¿Llamando al 2-311-1386? Bueno, me estoré. Ruedas, porque estaba comiendo, yo no sé cuándo uno hace radio. Le cuento una cosa. Ruedas El Gaucho está cumpliendo 40 años. 40 años ahí en la prueba de General Flores y Boulevard Artigas. Ruedas El Gaucho está en Boulevard General Flores 3057. Le mandamos saludos al amigo José y a sus hijos, y a todos los empleados que hacen que se agrandezca cada vez más Ruedas El Gaucho. Llamas al 2-282-24, y ahí Ruedas El Gaucho te brinda. Ya está, Ruedas de todo tamaño, cambio de aceite. O de lo que precises, lo tenés en Ruedas El Gaucho. Pasta Roma. Pasta Roma, ¿sabés dónde está? En Avenida Brasil, Librito del Pino. Ahí la familia Jaume, porque es todo familiar, está la hija, los hijos, todos ahí. Y los empleados que son familia también. En Avenida Brasil, Librito del Pino, Pasta Roma. Que tiene romanitos, serrentinos, raviolones, especialidades de las pastas rellenas. Y en lo que es el resto sería empanadas, tortas, lanche para servicios de fiestas, colita mechada, lechón, carnet de cerdo, qué rico. Bondiola y mucho más. Pasta Roma. Llamas al 2-708-7243. O al 2-708-3244. O al 2-709-4915. Y después de comer todo esto, un buen helado. Un buen helado, exactamente. Heladería La Delicias, está ahí en el centro de Carrasco, ahí en la calle Arocena y Schroeder. Llamas al 2-624-77. Y ahora están en Punta Carreta en Pozitos. ¿Por qué? Porque está el 21 de septiembre, 27-29. Y para el delivery llamas al 2-710-9857. 16-Auto usted. Miren, pienso que sí, a noviembre lo cambiamos. Austral Automóvil. Austral Automóvil está también en la porga de General Florio y Vuelva de Artiga. Está en Vuelva de Artiga 3340. Ahí el Tano, su hermano, mellizo, gemelo. Dígamelo. El Tano Costanza. Ustedes tienen que ir a conocerlo, tienen que ir conmigo a verlo. Me dice vos que es parecido a mí, que cuando yo era joven. Claro, el es mucho más grande que vos ahora. El Tano Costanza te recibe. Llamas al 2-203-5345. Al 095-808-429. O al 094-639-859. 100% financiado. Autos usados y 0 kilómetros. ¿Qué más querés? Imposible. Con eso, con eso son Gardel. Gardel son. Ferretería Aguirre. Tiene barraca, pintura, jardinería, sanitaria. Y ahora te alquila en escalera. No compre más escalera para pintar un día. Vos vas a Ferretería Aguirre y la alquilás. Ahí Ferretería Aguirre está en la calle La Cera, 1850. Esquina Santiago Gadea. Por consulta, llamás al 2-480-7986. O al 099-691-739. Pizzería a la buceo de nuestro hermano de la vida, también Gustavo Turnet y sus hijos mellizos. Que ahora están ellos controlando todo porque el padre agarró para el transporte. Los mellizos están ahí en la calle Tibó, 17-18. Esquina Ramón Anador. Pizzería a la buceo. O pizzería a la buceo, obviamente con los colores de Huracán Buceo. ¿Por qué? Porque es del buceo. Y el único equipo que es de buceo, ¿cuál es? Huracán Buceo. Pizzería a la buceo. Te invitan para los de Dibli gratis. Te lo llevan en 15 minutos. Llamás al 2-484-4413. Al 092-306-632. Estación Acción. ¿Usted tiene Acción? No, no tengo Acción. Bueno, la estación Acción está en Camino Carrasco y Gallinal. Vaya y cárguese con Estación Acción. Está en Camino Carrasco y Gallinal. Y te hace todo. También la empresa del Mar te invita con minimercado, cambio de aceite, lavado. Llamando al 2-525-1384. O al 2-525-31-31. Ahí limpiamos todo ya. Todo ya está todo limpio. Ya está todo entregado lo que es chivo y todo. Ahora vamos a hablar y a invitar a la gente para mañana, miércoles. Que lo vamos a hacer de aquí. Pueden venir con el mate. También tienen que traer algo. Problema de estacionamiento. No, 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 nada. Está todo controlado. No hay nada. Estacionamiento hay lugar para... Por eso te digo. Problema de estacionamiento. No hay nada. Usted puede estacionar donde quiera. Aparte es gratis. Exactamente. Todo es gratis. Lo único que tiene que traer es un bizcochito, una pisita o algo para la mesa, ¿no? Para la mesa. Vamos a estar con el mate. Vamos a estar con el otro cantante. Jo. Lo vamos a estar disfrutándolo desde aquí del Club La Retinga. Desde aquí de la estacada. Y el mi jueves, que va a ser el programón central por el 8 de marzo del Día de la Mujer, nuestro amigo Rolando Paz y su hija van a hacer la canción Nunca Más. Nunca Más. Y la verdad que nosotros estamos sumamente de acuerdo en que nunca más. Así que uno respeta y tiene esa tolerante y tiene que ser amoroso con las mujeres. La mujer es lo más grande que hay, ¿no? Sin palabras. Sin palabras. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ver? ¿Tanto miedo le tiene a su patrona a usted? No, no es miedo. Es el respeto que no te lo demuestra. ¿Por qué tiene que ver? Pero si usted tuvo madre, tiene nuera, tiene hija, tiene nieta. Y son todas mujeres. Algunos cuando hablan, no hablan en el sentido pareja. No tengas temor. Tenga, tiene que ver. Está bien, está bien. Así, estos son los hombres de ahora. Diría mi mamá. Mi mamá diría, estos son los machos de ahora. Bueno, Giovanni está cumpliendo 25 años. Ya está pronto porque dice, ¿ya se quiere ir para la casa? Claro, porque va la familia para la casa. Le mandamos un beso enorme a Raquel, que debe estar escuchando. La mamá de Giovanni, que nos mandó unas pizzas espectaculares. Para mí es una de las grandes pizzas que he comido, porque son espectaculares, sabrosas, ricas. Y le mandamos a Raquel un abrazo enorme. Al tío Ricky, que no entró, seguramente está con sus cosas, sus paseos, sus trabajos. Le mandamos un abrazo enorme. Al chungo, a Florencio Fernández. Hoy es un día especial para él, porque ya él ya comentó su hijo. Así que le mandamos un beso enorme. Y siempre estamos con él, siempre lo queremos. Y seguramente mañana va a estar acompañándonos desde aquí. Como el cantante Jo, ¿no? ¿Usted lo escuchó? ¿Usted lo vio cantar una vez a Jo? Sí, sí, lo he escuchado en su emisora. Y sí, da nombre a los españoles. ¿Me entiendes por sus letras? Y yo soy un suyo actor. Y da gusto votar. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen de su corazón? No, aparte es impresionante. Él agarra el lápiz, le pasa algo. Y le cuento, un día estábamos en Punta del Diablo, y tenía unas botas, unos zapatos, unas botitas, y tenía un agujero. Y a esa botita y a ese agujero hizo una canción. Es tremendo, es tremendo. Hice una canción, pero aparte, tremenda la canción. Mañana cuando esté acá, voy a hacer que la cante. Porque lo cante, aparte, como él me decía, era una bota que él la quería mucho y que caminó mucho. Y se tuvo mucho camino esa bota. Y claro, le tenía una apreciación especial, no la quería tirar cuando tenía un tremendo agujero. Le digo, está agujereada de verdad. Pero bueno, uno se encariña con sus cosas que te hace recordar tanto tiempo, tanto camino, como él dice. Y bueno, Marisa Silvana, también le mandamos un beso enorme a ella, que siempre está acompañándonos. Bueno, a Santi, a Eduardo Martín, o a todos, a todos los que están siempre acompañándonos por Facebook, por Instagram, o por las redes sociales, le mandamos un abrazo enorme. Y les cuento, si estás cerca o mañana, desde acá venite, venite. Disfrutá con nosotros a nuestro cantante José, a Jo. Si querés, con Juliálo, Jo. Y tienen tremendas canciones de él. Va a estar con nosotros seguramente desde acá. Y el jueves, Rolando Pasa, ¿y qué le gusta la salsa? ¿A usted le gusta la música tropical? ¿Sabe que sí? Tuve una época de decir que es lo que me gustaba. Y ahora es lindo escucharla. Y aparte, digo, también es nuestra música. Nos define como los montevillanos que somos, ¿no? ¿La tropical de cine? Eso, de cine. A mí siempre me gustó la tropical. La verdad, como yo soy un tronco bailando, pero la tropical es saltando y me meto a divertirme. Entonces, era la música que me divertía. Claro. Porque esa y la brasileña también me divertía. La, como la samba. La samba. Yo pienso que sí, y la tropical nos, nos, y la iglesia, a lo que son. El niño tiene su ritmo. Y hoy, ya, la música alegre. ¿De qué vamos? Bueno, le escucharemos a este señor. ¿Cómo se conoce? ¿Cómo se conoce? Sí, claro, obviamente que estamos, me mandan mensajes, me dice, ¿dónde estás pelado? Abajo de un árbol. Y en este árbol, si les cuento que hay uva, hay uva, hay uva, hay uva, hay una parra de uva. Lleva a todos más atrás del club. Les cuento a la gente que está escuchando la radio, obviamente que los que están por fuego los pueden ver con el servicio de nosotros un poco. Pero, los que están escuchando por radio, les cuento, que estamos aquí, desde acá, y estamos, bueno, ahora se viene un viento, ese viento se llama Pamperito, ¿verdad? Pamperito, lo que es, el treno es marítimo. Bueno, Pamperito, Pamperito es cuando viene un viento seguido. Recuerdo que vengo del Mediterráneo, vengo, hace años que estoy aquí. Bueno, está bien, pero Pamperito es muy conocido para la gente que cuando se viene un viento así, de repente, y bueno, se está viniendo del este, para acá, ese Pamperito, y hace que a lo mejor se nos pisen a volar las cosas. Pero, estamos pasando espectacular, les cuento que estamos pasando espectacular, hermoso, en este cumpleaños de Giovanni, que fue homenajeado hoy el programa para Giovanni, se llama, o el programa Giovanni y Janet. Vení Giovanni, vení para acá, sí, la gente del Facebook TV. ¿Cómo están pasando los 25 años? Sacate para hablar, ahí va. Yo muy bien, lo estoy festejando acá con ustedes. Bien, Giovanni, yo quiero que le hagas, para nuestro operador Héctor, que vos que sos, aparte de tener tu programa y de tener tu página de YouTube, que haces notas, que sos un actor. Es un show. Un show y yo, quiero que me hagas a Luis Suárez, que en un partido de fútbol, cuando termina de jugar, yo le hago la nota a Luis Suárez. ¿Qué haces? Bueno, señoras y señores, estamos aquí, en la radio R1410 AM, para hacerle una nota a Luis Suárez, que ya lo tenemos en vestuario. ¿Vestuario? ¿Está Luis Suárez ahí? Como está pelado. Bueno, ¿cómo anda Suárez? ¿Cómo fue ese partido? Estoy bueno, que el partido se haya visto molendo y mandando un saludo a todos que están allá desde Uruguay. Qué bien, le está mandando un saludo a Suárez, desde España, ahora, antes de Barcelona, ahora, de Atlético de Madrid, mandándole un saludo. Mandale un saludo a Janel, que está cumpliendo año. Bueno, yo le estoy mandando un saludo a Janel, que es muy lindo, con la familia, y con Marí, vamos a Uruguay, y también en la Clínica de Madrid. Muy bien, fuerte aplauso, ¡a Giovanni! ¡Qué lindo, Héctor! ¡Qué lindo tener a Giovanni haciendo de Luis Suárez! Bueno, si le digo que haga Pitinatti, ¡venga, venga, sí, sí! Acá, vamos a tener, a Giovanni, hoy es el cumpleaños de Giovanni, entonces, lo tenemos que dejar a Giovanni que se destaque, que es el programa, hoy es el programa suyo, Giovanni. Quiero que me hagas a Pitinatti, a comer al pelado, ¿cómo se llama usted, señor? Bueno, me llamo Petinatti. ¡Petinatti! Bueno, ¿qué le cuenta Petinatti? ¿Cómo le está yendo la radio? Bueno, que muy pronto voy a salir al aire de vuelta, por el Sol FM. Por el Sol FM, ¡qué bien! Bueno, ¿quiere mandar un saludo a Janel, que está cumpliendo años también? Bueno, le mando un saludo a Janel, que siempre nos ve, y muchas gracias por apoyar este programa, aquí está la AM, en la 1410, y a todos, en especial al operador Héctor, que está desde allá, un gran rockero, y después de acá, nos venimos con la música, y de noche, al puro camabal. ¡Fuerte abrazo a Pitinatti, hecho por Giovanni! ¡Qué lindo, qué lindo! Qué lindo que Giovanni lo tenerlo con nosotros, la verdad que me encanta, porque está todo, vos le preguizás algo, él es muy servicial, le decís Giovanni, firma, él grava, él lleva todo lo que es la tecnología, y cuando preguizás un actor, acá lo tenés, ¿viste? Si querés un Luis O'Hare, tomás O'Hare, querés Pitinatti, tomás Pitinatti, así que, qué lindo, qué lindo este cumpleaños que estamos pasando acá, con sándwiches, pizzas, refrescos, y la verdad, un saludo enorme a la mamá de Giovanni Raquel, que nos mandó unas pizzas espectacular, y acá Daniel Vela traje un sacuchito, que es espectacular, riquísimo el sacuchito, la verdad que le quedó rico el sacuchito, sí, sí, los felicito. Bueno, nos vamos, nos vamos, acuérdense, mañana es un programón que vamos a tener, seguramente si hay mucho viento lo vamos a estar haciendo del estudio adentro del club, para que se escuche mejor, se escuche bien, y vamos a tener seguramente a nuestro cantante español Jo, a José, mi amigo José, pero si usted lo quiere cubrir y quiere ver las canciones que canta, busquelo por Jo, Jo, así, J-O nomás, y ahí encontrará canciones de él extraordinarias, la verdad, escribe, las hace él, extraordinario lo que hace, y el jueves, que mi cuerpo ya lo sabe, acuérdense que es como que me transformo, porque ya empiezo a agarrar vuelo para Punta del Diablo, bueno, ¿a ustedes les gustó Punta del Diablo? Me encantó, sí, 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 además de las generaciones que usted dispone, se pasa muy cómodamente. Las playas, vale, las playas de Punta del Diablo, cuéntenle a la gente cómo son las playas de Punta del Diablo, ¿se bañó en alguna playa? Pues no me acuerdo de los vistos del agua, cuando dice la discafa, usted anda para arriba de la parrón, ¿verdad? Andábamos, este, bueno, mucha gente me dice, ¿qué fue eso de cuando fuimos a hacer el programa de Marcelo, y usted se roncaba y dormía? Pero no era yo, no, ¿cómo fui yo? Hábrele a la gente y dígale, la gente vio el ronquido suyo, sintió el ronquido suyo, la verdad, en Punta del Diablo, hasta ahora la gente se está matando en la risa, porque levantaba techos en los ronquidos de acá, de Daniel Vera. ¿Ves? Esos grandes tires, estrés, como usted dice, después de un buen asado, unos buenos quintos que tomamos, ¿qué es lo que me da? Los calpiniña tomamos, ¿se acuerdan que los pinté con calpiniña? Pero sí, fue su calpiniña, entonces me clavo con el quinto, ¿qué mejor con los buenos ronquidos? Bueno, nos vamos, esto ahora sí, nos vamos a invitarlos, ¿eh? Que el jueves, ¿qué programón vamos a tener con Rolando Paz y su hija Paola, ¿no? Con esta, con Nunca Más, allá hacen una previa de lo que va a ser el lunes 8 de marzo, y bueno, como los lunes son de bolso corazón, obviamente a él lo vamos a tocar del Día de la Mujer, es el cumpleaños de mis hijos también, los meyes, así que les vamos a estar dedicando también estos programas espectaculares. Nos vamos, y están invitados, ¿eh? Invitados para mañana desde aquí, desde el Club La Destacada, digo el club porque es La Destacada, es todo, pero el club es La Restinga, La Restinga, así que un beso enorme para todos, y gracias, gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias por apoyarnos, y bueno, yo quiero que también ustedes sean participes del programa, así que pueden mandar mensajes al 09964-6808, manden WhatsApp, mensajes, para lo que les queramos preguntar a Jo o a Rolando Paz, y ustedes los del Facebook, Instagram, también pueden jugar con mensajes. Chau, 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 Héctor, un abrazo enorme, felicitaciones por la música que ponés, siempre, después de nosotros, música del 80, de todos los tiempos, nuestro operador Héctor se destaca, ¿eh? Porque es un músico nato. Un beso enorme para todos, chau, chau, chau. Chau, chau.